Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión en la cual enfrentaremos el tema de los fundamentos terminológicos e históricos de los derechos humanos. Al finalizar la sesión, ustedes serán capaces de desarrollar una definición de qué son los derechos humanos y entender la esencia misma del concepto de derecho humano. Entonces serán capaces de contestar a preguntas como qué es un derecho humano, cuál es la importancia de los derechos humanos y cuándo nacen los derechos humanos y por qué nacen en ese momento. Entre los temas principales que estaremos desarrollando en esta sesión, tenemos a desarrollos históricos de los derechos humanos, cómo se han evolucionado en el curso de los años, también en relación a acontecimientos históricos relevantes. Veremos algunas definiciones de derechos humanos y los principios de los derechos humanos, como el principio de universalidad, por ejemplo. Entre las definiciones principales de derechos humanos que la doctrina ha brindado, tenemos una definición tautológica, según la cual los derechos del hombre son los que corresponden al hombre por el hecho de ser hombre. Digamos que esta definición no nos brinda información relevante sobre qué son los derechos humanos. Una definición formal, los derechos del hombre son aquellos que pertenecen y deben pertenecer a todos los hombres y de los que ningún hombre puede ser privado. De hecho, también esta definición es una definición que introduce algunos elementos más, como el hecho de que nadie puede ser privado de su derecho, pero todavía no nos hace entender qué son efectivamente los derechos humanos. Y una definición teleológica, según la cual los derechos humanos, según la cual los derechos del hombre son aquellos que son imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social o para el desarrollo de la civilización. De hecho, podemos decir que esta definición introduce algunos elementos interesantes, algunos valores, como por ejemplo la necesidad del progreso social y el desarrollo de la civilización. Acá lo entendemos como el desarrollo de los seres humanos mismos. Pero todavía estas tres definiciones no nos ayudan a entender efectivamente cuál es el contenido de los derechos humanos. Una definición que es hoy aceptada es la que ha brindado el ACNUD. El ACNUD es el Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se definen los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los derechos humanos, sin discriminación alguna de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin discriminación alguna de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin discriminación alguna de las Naciones Unidas. Las primeras líneas, sin discriminación alguna de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin discriminación alguna de nacionalidad, lugar de residencia. Hay un listado de categorías y este listado es un listado abierto porque justamente hay el inciso o cualquier otra condición. También introduce otro elemento, o sea, los principios a los cuales los derechos humanos se inspiran, como la interdependencia, la indivisibilidad, la relación misma que hay entre los derechos humanos que constituyen un verdadero sistema. En el curso de la historia los derechos humanos se han desarrollado y se han ido acoplando también a los acontecimientos históricos. Digamos que ya desde la Grecia clásica empiezan a teorizarse los derechos humanos. Estaban enlazados al concepto de polis y sobre todo al concepto de ciudadanía. Etapas interesantes de desarrollo de los derechos humanos son la Edad Media, durante la cual empiezan a nacer nuevos derechos, como por ejemplo también el derecho de propiedad, la Revolución Francesa, en la cual se vienen a crear nuevos valores. La inigualdad, la fraternidad, la libertad y los derechos humanos empiezan a ser incluidos en cartas políticas de los estados, sobre todo en Europa. Pero no solo, también en el continente americano empiezan a aparecer declaraciones con referencias a los derechos humanos y valores como la libertad y la igualdad. Y es con la Segunda Guerra Mundial que se consolida la importancia de los derechos humanos con la adopción en el 1945, justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de la Carta de las Naciones Unidas, también conocida como Carta de San Francisco, en la cual como objetivo de la organización se pone también la promoción de los derechos humanos y la protección de los mismos. Me gustaría que también ustedes empiecen a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos, sobre por qué efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial adquieren más importancia, qué había pasado y cuáles son las razones principales. Entonces, para pasar un poco de la teoría a la práctica, sería bueno que ustedes reflexionen sobre alguno concepto y que lleguen a tener una propia definición de qué es un derecho humano, cómo podemos proteger los derechos humanos y quién es que debe proteger estos derechos. Para concluir, podemos decir que hemos entendido que brindar una definición de derechos humanos no es algo simple y tan inmediato. Tenemos que reflexionar sobre estos conceptos. Los derechos humanos entran en la agenda internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los derechos humanos va a la par con los acontecimientos históricos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la globalización. Y los derechos humanos se desarrollan también debido a estos acontecimientos históricos. Muchas gracias por su atención. Los espero a la próxima sesión. Gracias.